A través de su oficina de prensa, Ecopetrol confirmó para este viernes, a las 8.30 de la mañana, la visita del presidente Iván Duque a la refinería de Barranca Bermeja con motivo de los recién cumplidos 70 años de esta compañía. En su visita a la refinería, además de sus anfitriones naturales como lo son el presidente de la empresa, Felipe Bayón, el vicepresidente de producción, Rafael Espinosa y Carlos Guillermo García, gerente de la refinería, también habrá el espacio de tiempo y lugar para el alcalde del distrito de Barranca Bermeja, Alfonso el Hachman Rique. Una vez cumplidos los actos oficiales de la celebración de este aniversario, el jefe de Estado atenderá la prensa local y regional en las instalaciones del Club Miramar.